¡Majísimo! 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 ¡Sí! ¡Esto es desesperación! Un momento, pero a ver, aún no te he hablado ninguno ¡Hola, preciosa! ¿Qué tal? ¡Hola, preciosa! ¡Hola, preciosa! ¡Hola, preciosa! ¡Uh! ¡Están bien a calendarse, chicos! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¿Qué haces? ¡Hola! Yo soy Tekendo y si es la primera vez que subes... ¡Y yo Lorena! Que no me presentas... Yo soy Tekendo y hoy estamos con... ¡Lorena! Y si es la primera vez que subes uno de mis vídeos... Suscríbete... No olvides suscribirte... Y darle... ¡A la campanita! ¿Que dónde está? Pues vamos a ver dónde está... ¡Eso sí, ¿no? Y la he traído por aquí... Si queréis que vuelva a venir otro día... ¡25.000! ¡Equipo Tekendo! ¡Podemos hacerlo! ¿Y qué vamos a hacer en el vídeo de hoy, Lorena? Pues Tekendo he venido para que me ayudes porque quiero buscar un novio! Y claro, como Tekendo es un experto en esto del amor... Bueno, eso de experto... ¡Experto total! Entonces, el vídeo va a estar dividido en dos... ¡La primera parte! Le creamos un perfil online a Lorena para que encuentre al chico de sus sueños... ¡Si es que existe! ¡Ja, ja, ja! Parte número 2 Los chicos que hayan entablado conversación con Lorena les preguntaremos... Oye, cuéntanos un chiste... Y si yo me río en menos de dos minutos... Me comeré una guindilla... ¡Ah! Pero si no me río... ¿Quién se comerá esa guindilla? Yo... ¿Vamos a ello? ¡Si! ¡Teletransportación! Bueno, ya estamos aquí... Lorena, vamos a crearte el perfil... Mira... ¿Habrá alguien como yo? Lo encontraremos... Vamos a crear la cuenta... Loreno... Va a pensar que eres un hombre si pones Loreno... Vale, 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 Lorena... ¿Pongo la Auliet? Si, pongo la Auliet... Vale... Mientras ella se crea la cuenta... Vamos a hablar con expertos de la Universidad de Harvard... Que nos van a aclarar un poco el tema de cómo se liga... Hoy en día... A través de Internet... Oye, esto es muy difícil... Crea que eran preguntas fáciles... ¿Qué es esa pregunta? Las fotos tienen que ser sexy... Tienen que ser Tumblr... Es muy importante... Lo Tumblr... Lorena... Vamos a hacerte unas fotos... Para ponerte en este perfil... Y que los chicos las vean y digan... ¡No! Para la primera foto... Necesitamos una pizza... Porque a todo el mundo le gustan mucho las pizzas... Aquí tenemos... La pistola preparada... Para la gran foto... Puedo comérmela ya, ¿no? Yo creo que está aceptada... ¡La tenemos! En esta foto... Loreneto tiene que parecer una tía intelectual... Un libro para Loreneto... Unas gafas Lorena... Yo todos los días leo así... ¡Si! ¡La tenemos! En esta foto tenemos que hacer... Que Lorena parezca una chica guerrera... Fuerte... Luchadora... Que le gusten los retos y las adversidades... ¡Si! Pero necesitamos para eso... Atrezo... Casco... Escopeta... A ver cómo disparas Loreneto... ¡Morir malhechores! Tienes que llevarte que no gafas... Si no nos mola... Un momento por favor... ¡La tenemos! Vamos a ligar... Como si no hubiera un mañana... Con estas fotos... Obviamente hay que hacer una foto... En la que Lorena parezca una chica... ¡Divertida! Así que si necesita una flauta... Es una trompeta... Siempre digo flauta... Siempre digo flauta... Un emoji... Y ya estaría... Quítate los zapaduelos... Y saltas en la cama... Vale... Te quito los zapaduelos... ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es? No lleva tequendo socks... Así sí... Así no... Chicos... Hay que aprender... La vida no se puede ir... Si no no es bueno este tequendo socks... Y ya estaría... A Lorena le encantan... Los videojuegos... Así que hay que mostrar un poco su pasión... A través de esta fotografía... Me parece bien... Así el chico dirá... Que interesante... ¿Puedo jugar con esta chica al FIFA? ¿Te gusta el FIFA? No... Yo... Y yo... Bioj Annions... Y yo... Sería... Esa... La genemos... Vale, ahora vamos a editar las fotos... Me dan 3... Y yo... Hello... Me dan 20... 觀 el nombre... Willis je te check mis viewers... From your between... Creo que estas fotos me ayudarán a ligar con algún mozo Y baile hasta que me canse Hasta que me canse Bueno, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo crees que han salido esas fotillos? Pues yo creo que han salido estupendas Yo creo que con eso vamos, conquistamos a cualquiera Venga, pon mi careto Que bella, por Dios Yo creo que con esta ojo de perfil va a ligar un montón A la típica foto de revista Exacto Vale, vamos a meter las otras ¿Qué pensará un chico cuando vea esta foto? Vale, esta que parece una tía divertida Ahí, ahí, estoy yo con mi trompetita y mi emoji Ahí, en plan intelectual Y la última Creo que esta foto mejor la dejamos fuera, ¿no? Vamos a ir al campo de batalla del amor Sí ¿Qué buscamos? Quiero hombres de... Por favor, desde mi edad 16 a 50 ¿Qué dices? ¿No? ¿No? ¿Interesado en...? En hombres... A ver, vamos a ver un chico simpático, ¿vale? Ya van viniendo... La cosa funciona así Van saliendo chicos y le dan a la derecha deslike y a la izquierda deslike Si el chico también da like, se abre un chat y puede surgir el amor Y tú vas eligiendo descartando ¡Eh! No, este es simpático seguro Mira, está con un poco en la foto Esto tiene cara de ser simpático, sí Derecha, derecha Simpático Simpaticísimo Simpático Simpático Voy a quedar con él José Simpático Simpático Fabi Simpático 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 ¿Qué? Un momento, no entiendo esta foto Está haciendo una foto... ¡Ostras! ¡Ah! ¡Es una se... ¡HOLO! ¡Está haciendo una selfie al espejo del baño! ¡Ostras! ¡Este hombre ha descubierto una luna formada de selfie! ¿Qué dices? ¿Qué he pasado? ¡En mi vida lo había visto! ¡Qué innovador! Sí, tiene pinta de ser un chico simpático, por favor ¡Majísimo! 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 ¡Sí! ¡Eso es desesperación! Vuelto, pero a ver, aún no te ha hablado ninguno No me lo creo Tío, ¿cómo puede ser que aún no te haya hablado nadie? ¡Una visita! ¡Víctor ha visitado tu perfil! Lo ha visto y tú le has dado like y él no te ha dado like ¡Víctor! ¡Majísimo! ¡Vale, mensaje, Víctor! ¡Vale, tú, 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 habla con él! ¡Venga, venga! ¡Venga, Víctor! ¡Hola, Víctor! ¿Qué tal? Para nada está esto sobreactuado A ver, yo creo que igual se piensan que eres falsa, Valo, ¿eh? Porque esas fotos están bien hechas ¡Vale, buscadotra, buscadotra! ¿Cómo puedes tener solo un like? A ver, será porque hasta ahora no hay muchos chicos conectados, pero... Sí, es que usarlo como quiera ¡Víctor me ha enviado un mensaje! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bolas, qué tal! ¿En tabla una conversación amigable? ¡Muy bien! Aquí grabando un vídeo para YouTube ¡Muy bien! Ah, en casa aburrido jugando un rato y viendo la tele Me gustan los chicos divertidos ¿A qué c***o viene eso de repente? O sea, me cuenta su vida Va a pensar que eres una inteligencia artificial Eres como el sim simi ese A ver, ¿qué me dices? Pues ahora mismo estarme aburridillo es lo menos divertido que pudo tener ¿Qué? ¿Sabes contar buenos chistos? Pero si lo cuenta ya, empieza el cronómetro, ¿eh? Ah, no Pues, no me vi Víctor, me estás fallando Tenía pinta de gracioso, pero... Sí, sí, no, no, no Está out ¡Hola, qué tal! Un tal Alex ¡Hola, Alex! Va a pensar que estoy loca, pero me da igual Venga, dámoslo todo ¡Wow! ¡Qué alegría tienes! ¿Lo dices por las fotos? No, por la forma de hablar Hola, Alex Yo creo que como has puesto ¡Hola, Alex! Por eso dices ¡Qué alegría tienes! Yo siempre soy muy alegre, por Dios Vale, ¿cómo estás? ¿Dónde eres? ¿Qué le digo, tío? A ver, estoy genial, la verdad ¿Y tú? También, gracias Estoy viendo la serie ahora Ya verás cómo es Juego de Tronos ¿De dónde eres? De Chistelandia ¿Estás preparando el terreno para los chistes? Yo también por la Sagrada Familia ¿Y tú? De más lejos Por el Camp Nou Por el Camp Nou ¿Muy cerca? ¿Qué dice muy cerca? Voy a poner aquí un mapa Y está lejísimo O sea, muy cerca Me ha flipado Es lo que quiero es quedar contigo ya mismo Muy cerca Está a otra punta de la cita Está aquí Sagrada Familia Y aquí Camp Nou No sé muchos chistes, la verdad ¿Qué haces? ¿Qué buscas por aquí? Gente que cuente Buenos chistes Un buen chiste para mí Equivale al inicio De una maravillosa relación Que narices Sois super rara Hola con otro, hola con otro Hola preciosa ¿Qué tal? Hola Andrés Esto empieza a calentarse Chicos Da más likes Vamos a ver un poco más Va, va, por favor Like, like Me encantáis todos Sois bellísimos Ole, ole Mira que guapos Es que vamos Les hablaba a todos Tío Guau Que hago con mi vida Buscar un doble ideal Buscas tu chico ideal A ver, es que nosotros Nos juzgamos por la foto Porque hay que juzgar por el interior Vamos a ver El interior es lo más importante Entonces aceptamos a todos Y luego Veremos si me gusta o no La más filanda, muñeca Hola guapa Hola Chaviii Así pensaba Ya, ya, te has pasado Bueno, así pensaba Que eres simpática No sé, y tanto, y tanto Si nos conocemos ¿Cómo que si nos conocemos? Yo no conozco a esta persona No te conozco ¿Por? Pero es cuando me ha visto en YouTube Hola, ¿qué tal? Soy Johan Veo que vivimos algo cerca Y podríamos ser amigos Me ha frienzoneado Le voy a decir Me ha frienzoneado Vale, Lorena Vamos a empezar ya el reto Aquí tienes el casco de combate Porque tienes que conseguir Que yo me ría Con uno de esos chistes Y si no No ¿Estás lista? Sí Esquíbote que no podemos hacerlo Venga, Lorena 3, 2, 1, ya Vale, Germana Por favor, tienes que contarme un chiste Dios, no, tío Y ese hombre no me ha contestado Nunca me había pasado esto No le he contado un chiste Chiste, chiste, chiste Por fa No Que me contéis un maldito chiste No, no No, tío ¿Por qué? La gente me odia No Lorena Mirad la guindillita Que se va a comer, Lorena No, por favor No No, no, no Bueno, chicos La verdad es que creo que este reto era imposible, ¿vale? Se nos ha ido la pinza En dos minutos era imposible que te contara el chiste Sí Por favor Así que lo que voy a hacer es que Esta guindilla No se la va a tener que comer, Lorena Aún, aún No, no, no No te la vas a tener que comer aún Así que habrá que hacer otro Así que habrá que hacer otro reto Para ver quién se come esta guindilla, chicos Pero va a ser en mi canal Pero va a ser en mi canal